Y para ti mi Libra, en esta semanilla, ay, ¿dónde quedó la esperanza? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde quedó la fe? ¿Está tirada o qué onda? No, arriba, 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 adelante, no pierde usted la fe, no pierde la esperanza, vienen cambios, te querías ir a un proyecto fuera de tu lugar natal o de tu lugar en donde te ubicas, pues claro, tú pídele al universo, vienen cambios, vienen oportunidades, pero siempre para bien, nunca para mal. Te veo así como que ya de jefe y no de subordinado, y también viene esperanza de cosas que estaban atoradas de tiempo atrás, ya se resuelven, entonces este equilibrio, tú muy emocionado y con éxito, para ti me quedo Libra.